El cabal está bien Mucha alegría quiero entregar Yo mis canciones voy a ensañar A mis abuelos iré a visitar Y muy contento Jesús estará ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás Con los bastutos voy a pintar A mi mamá quisiera ayudar Lindos dibujos voy a pintar Y muy contento Jesús estará ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás ¿Qué regalarás en esta Navidad? Busca el día algo lindo que dará a los demás Busca el día algo lindo que dará a los demás Busca el día algo lindo que dará a los demás